Bienvenidos una vez más a un nuevo video de la sección de Inuyasha, Hanyo no Yashahime. Hoy analizamos el capítulo número 6 y los adelantos que le corresponden al episodio número 7. Y vaya tremenda sorpresa que nos tiene preparado el próximo episodio, ya que por fin aparecerá por primera vez el villano principal de esta secuela, el demonio Kirinmaru. Bueno, empecemos primero rápidamente con el review del capítulo. Fue un episodio bastante bueno, algo ligero, con algunas cuantas curiosidades muy interesantes. Para empezar, el capítulo ha sido prácticamente la animación de uno de los episodios del manga de Inuyasha. La trama es totalmente la misma. El grupo de Inuyasha, Miroku, Sango, Shippo y Aome llegan a un templo a investigar a los gatos demonios, encontrándose con una sacerdotista con olor a humano. Mientras que en Hanyo no Yashahime, es un monje llamado Juan, quien custodia el templo. Se repite exactamente todo. Las escenas de Aome y Shippo durmiendo mientras Inuyasha se mantiene alerta. Algo similar a lo que pasó hoy con Towa y Moroha, durmiendo mientras Setsuna estaba alerta. Esta y muchas otras referencias más. El gato demonio es también totalmente idéntico. Y tampoco puede ser derrotado aún cortándolo. Y más adelante, para derrotar al demonio, Inuyasha utilizó la habilidad del Ryurin de Saiga. Una técnica capaz de absorber la energía yokai de los demonios. Y curiosamente, el episodio de hoy nos mostró también el poder de Towa. Que con su espada también puede absorber la energía demoníaca. Una habilidad muy útil que seguramente estaríamos viendo también en los próximos capítulos. Y bueno, una de las inquietudes que seguramente muchos tenemos con la serie. Es saber por qué Moroha está completamente endeudada. Previamente en el capítulo anterior, Moroha reveló que necesita seguir juntando bastante dinero. Y hoy, Towa le preguntó por qué razón está ahorrando bastante dinero si ni siquiera termina gastándolo. Pensé que Moroha daría a conocer alguna razón, pero lamentablemente esquivó la pregunta de Towa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Moroha se ha endeudado tanto? ¿Cuál será su propósito de juntar tantísimo dinero? ¿Tendrá alguna relación con sus padres? Un dato interesante que reveló el episodio es que Towa parece que regresará a la época actual a quedarse y convivir con la familia que la crió. Y bueno, Towa pretende regresar a la época actual después de haber recuperado primero los sueños y recuerdos de su hermana. Ya previamente estábamos teorizando sobre esta posibilidad y la verdad que tiene mucho sentido que al final de la serie sean Moroha y Setsuna quienes terminan quedándose en la época feudal mientras Towa retorne a la época actual. Sería algo así como la contraparte de la serie original, donde Aome decidió quedarse en la época feudal, mientras que ahora se invierte la situación donde Towa decide más bien quedarse en la época actual. El episodio también nos reveló que al parecer Moroha sí conoce bastante a Setsomaru. En una escena Moroha le cuestiona a Towa si es hija de Setsomaru y que debería actuar con más frialdad. Bueno, obviamente para haberle dicho esto es porque Moroha previamente podría haber interactuado con su tío Setsomaru. Y ahora vamos con los avances del próximo capítulo, ¿qué veremos en este próximo episodio? Lo más relevante es que parece que por fin nos habrían mostrado la apariencia de Kirinmaru, villano principal que aparecerá en el próximo capítulo y quien tiene la intención de solamente causar destrucción y alterar el tiempo. En teoría debería ser este sujeto enmascarado con los ojos de color verde. Bajo el título de Reunión a través de una manzana, el episodio encamina a las princesas en la búsqueda de la mariposa de los sueños para regresar los recuerdos a Setsuna. Sin embargo para esta misión Setsuna no ayudará a Towa y al parecer tampoco Moroha, dejando únicamente a Towa en esta travesía. En su camino encontrará a un tipo llamado Riku, curiosamente este tipo también tiene los ojos de color verde, me late que este pueda ser el hijo de Kirinmaru de alguna manera. El avance también nos muestra al búho de los cuatro ojos, el anciano que ya habíamos visto en el primer episodio. Y más adelante nos remontan al mismo escenario que vimos en el primer capítulo, en el que Towa habría sido capturada y posteriormente interrogada. Y tiene bastante sentido ya que en el episodio número 1 Towa fue capturada estando sola y justamente en el episodio número 7 ella tendrá la misión de encontrar la mariposa de los sueños por su propia cuenta. Así que ahora tiene sentido que sea capturada ella estando sola, por lo que posiblemente a partir del capítulo número 7 vamos a nivelarnos con la trama original. Lo interesante es que en este episodio también veríamos a más subordinados de Kirinmaru, los llamados Cuatro Peligros. Parece que será el turno de actuar de Kyuki, un ademonio miembro de los Cuatro Peligros que ya habíamos visto también previamente en el capítulo anterior. Ella estaría trabajando junto al búho de los Cuatro Ojos para cumplir su cometido. Y finalmente el avance cierra con Kirinmaru bajo una máscara, o bueno, imagino que tiene que ser Kirinmaru, ya que se había revelado que este villano finalmente aparecerá en este próximo capítulo. También se había revelado el elenco de Seijus y personajes que estarán en el capítulo número 7, confirmando la presencia de Kirinmaru. Y curiosamente, el Seiju que le daría voz al personaje Kirinmaru termina siendo también el mismo Seiju del profesor de inglés de Towa. Por ahora sigue siendo un total misterio si Kirinmaru y Osamu Kirin son la misma persona, pero ya el próximo episodio debería revelarnos ese detalle por completo. A continuación te comparto también la sinopsis del episodio número 7. Esta sinopsis fue traducida por la página de Jack en La Ama Bonita. Sugiero seguir su fanpage porque siempre comparten información relevante. En el título del episodio 7, Reunión a través de una manzana, la sinopsis detalla lo siguiente. Buscando la mariposa de los sueños, Towa conoce a un joven misterioso que se hace llamar Riku. Riku menciona ser un pirata que ha aterrizado en estas tierras, y al parecer Towa le invita una manzana a Riku. Riku quedaría impresionado por la delicia de esta manzana, dejando una espada que habría llevado consigo. Sin embargo, la espada fue robada previamente de alguna familia. Tras algunos sucesos, la espada caería por casualidades del destino en manos de Towa, quien sería posteriormente catalogada como ladrona. Y por último, te comparto ahora también una lista con el top 10 de los animes más vistos este fin de semana en Japón. En el cual, Hanyu no Yashahime logra ocupar el puesto número 5 con una audiencia de 4.8%. Solo estando debajo de Detective Conan, Chibi Maruko-chan o Sasae-san. Que bueno, es imposible superarlos. Son programas que tienen decenas de años en emisión, y aunque parezcan bastante infantiles, se han posicionado en la audiencia familiar. Son prácticamente como el chavo del 8 en Japón. Todo el mundo lo ve. Y entre otras noticias, Rumiko Takahashi, reconocida mangaka de obras como Inuyasha y Ramba 1.5%, será premiada con la medalla de Cinta Violeta, un galardón japonés entregado a individuos que contribuyeron con desarrollos, mejoras y logros académicos y artísticos. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades que tenemos sobre el mundo de Hanyu no Yashahime. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!